Bueno, este video es rápido, solo para decirle los ganadores del sorteo. Así que vamos con los participantes. Participante número 1. Dark Vlogs, y ya me dijo su user. Luego es It's Pikachu. Rodri YouTube 33. Susque Kureni 27, algo así, no sé leer, perdón. María Fernanda Llovera Carni... David Kuhn. Baby Girl Dany Love. Y bueno, acá como ven, acá están los que me están siguiendo. Pero como pueden ver, esos son 7 comentarios y solo me siguen 5 nada más. O sea, solo de esos 7 comentarios. 8, perdón. Me siguen ganadores de, bueno, lógicamente los premios que igual se los voy a estar dejando en pantalla. Porque tengo todos los premios en screenshot para que sepan que se ha ganado. Bueno, el primer ganador es David Kuhn. Ahí tiene su perfil. Y él, como dijo, se ganó la canastita de picnic. Así que, sí. Necesito por favor que me escribas por Roblox o por YouTube aquí cuando quieres que te dé tu premio. Bueno, la siguiente ganadora es Baby Dany Love. Pero, una disculpa totalmente porque en tu comentario dice zapatos. Pero, como puse en el video, era que no podía, yo no conseguí ni zapatos para mí ni para ustedes. Pero, puedes elegir si quieres que te dé las alas o la nueva máscara o los zapatos de lluvia. Tú decides cuál quieres de los dos o si no quieres participar o porque quería solo los zapatos, no importa. Bueno, el siguiente ganador o ganadora es It's Pikachu, que ahí está su usuario y su comentario. Pero, ella no me dijo o él exactamente qué quería de premio. Así que, por favor, de los que había dado en mi video antepasado y en el, lógicamente, del sorteo, por favor, dime qué quieres. Si quieres, dilo en los comentarios o dime por Roblox, como tú quieras. Y, bueno, el último ganador fue Sukurenai27, que él quiere, como yo le dije en el video, la vieja confiable, o sea, la red. Y, bueno, ahí me dejó su user y todo, pero sí, ese es el último ganador. Y, bueno, la última ganadora es María Fernanda Llovera Carnica, que, bueno, ella fue mi seguidora 30. Muchísimas gracias. Y, bueno, Papita Manzana, tampoco encontré su user, porque sí me estaba siguiendo, de hecho. Pero, no sé por qué no me aparecen luego todos los que me siguen. Pero, bueno, sí, esa es la última ganadora. Bueno, muchísimas gracias a todos, todos los que participaron. Y, si no ganaron, no se preocupen, porque va a haber otra actualización de Adobe Mi, no sé dentro de cuánto. Pero, sí va a haber una, no sé si dentro de semanas o días, la verdad, no sé. Pero, sí, igual, en cada actualización que salga voy a estar, este, sorteando la desactualización. Así que, no se preocupen. Ah, y otra cosa muy, muy importante de recordarles, es que ya tenemos grupo de Discord. Claro que sí, como de que no. Ya tenemos grupo de Discord, se pueden ir, se pueden ir a unir si quieren. Y, también estoy pensando en hacer un grupo en Twitch, como ustedes decían. Pero, sí, gracias por el, gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo o en una próxima actualización. Chao.